Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Mi nombre es José Carmelo Cluse, alumno del Colegio Salesiano de Carabanchel, en el ciclo formativo de grado superior en eficiencia energética y energía solar térmica. En este vídeo os voy a explicar aplicaciones del programa Wolfram CDF Player orientadas al campo de las energías renovables. Bien, el primero de estos es Hydrogen Fuel Cell. En este programa podemos modelizar teóricamente el funcionamiento de la llamada pila de hidrógeno. Es bien sabido que el hidrógeno es uno de los mayores vectores energéticos que existen y que se ha descubierto que se puede aprovechar, generar energía mediante este elemento, que es uno de los más comunes en la Tierra y en el Universo, sin generar sustancias que perjudiquen al planeta. Bien, el funcionamiento básico de este es el siguiente. Hay un ánodo en el que se introduce hidrógeno, un cátodo en el que se introduce oxígeno, un electrolito y un cable de conexión o interconectores. Bien, se introduce hidrógeno en el ánodo y este se separa de una membrana polimérica, este se separa en ión negativo que se va a los interconectores y al tener carga negativa, por lo tanto tiene electricidad y el ión positivo, H+. Este ión, este ión después pasa al cátodo y se mezcla con oxígeno, por lo más casi siempre providente del aire ambiente y se genera como, y el proceso genera como he sido H2O, es decir, agua. Bien, volviendo al programa y a la modelización, podemos ver que si ajustamos el factor de velocidad, es decir, la velocidad a la que se da este proceso, con la que se realizará el proceso, el tamaño de la membrana y la cantidad de hidrógeno que metemos, después de ajustar los datos, reseteamos el modelo y le damos a play, podemos ver que entra hidrógeno, pausa, a la entrada de hidrógeno, esta membrana los separa el ión negativo del positivo, este vendría a ser los interconectores del esquema anterior y esta carga negativa generaría electricidad. Bien, sigamos. Tras atravesar la membrana, el ión positivo se encontraría en el cátodo con oxígeno y este se uniría al hidrógeno para generar H2O. Este exhaust sería el tubo de escape, sería el escape de gases residuales, que vendría a ser simplemente vapor de agua, pues este proceso se produce a muy alta temperatura. Bien, pasando a la siguiente aplicación, Simple Stirling Engine, podemos ver que esta aplicación sirve principalmente para modelizar virtualmente un ciclo Stirling y de esta forma poder saber más o menos qué resultados tendremos al realizar el ciclo. Se ha de destacar que el ciclo Stirling se compone principalmente por dos isotermas y dos isócoras, es decir, dos procesos a temperatura constante y dos procesos a presión constante. Volviendo a la aplicación, una cosa que hay que detallar de esta aplicación es el hecho de que mientras en el dibujo la temperatura se visualiza en grados Celsius, a la hora de introducirlo, los datos aquí están expresados en grados Kelvin. La teoría que demuestra esto es que aquí vemos 335 la temperatura del fuego caliente, mientras aquí vemos 3.335 la temperatura del fuego caliente, y aquí vemos 3.062 la temperatura del fuego caliente también. La explicación a esto es esta, es que las unidades ahí están expresadas en grados Kelvin. En este caso el programa ha redondeado y lo ha dejado directamente en el número que vemos en pantalla, a 3.062. Bien, con esto podemos ajustar la temperatura del fuego caliente, la temperatura del fuego frío, la presión ejercida, el volumen del fluido, que principalmente suele ser aire, y el ratio de compresión. Téngase en cuenta que cuanto más diferencia de temperatura haya entre el foco frío y el foco caliente, más julios por ciclo se generarán. Veámoslo, ahora tenemos 45, pero si bajamos la temperatura del foco frío y aumentamos la del foco caliente, vemos que ahora mismo con lo que hay, estamos generando 47 julios por ciclo. Si aumentamos el volumen, también es otra forma, el volumen de fluido también es otra forma de aumentar la energía, la cantidad de trabajo que produce el proceso. Bien, aumentando la presión, vemos que aumentando todos estos datos, se produce más energía por cada ciclo. Viéndolo aquí, vemos las distintas fases del ciclo simulado. En los procesos de enfriamiento, de expansión, de calentamiento, los vemos y este ciclo es bastante útil para ayudar a modelizar. Pues, el ciclo Stirling es un ciclo que produce bastante energía. Bien, pasando al siguiente programa, es un concepto muy, un poco desconocido, sobre la, y un concepto un poco desconocido, pero que es muy útil, que vendría a ser la llamada torre solar. Bien, antes de entrar en detalle en la aplicación, os voy a introducirlo a lo que es la torre solar. Bien, tenemos un esquema en 3D, tenemos una torre, un sistema llamado colector, y el viento. Bien, la base de este sistema es, lo voy a explicar con este pequeño vídeo. Si vemos, vemos que, toda esta zona, es tierra, es tierra, es tierra, pero que, a la que se le ha puesto, una, a la que se ha tapado, para conseguir así, el llamado efecto invernadero, es decir, que la radiación entre, pero no pueda salir, haciendo que, consiguientemente, aumente la temperatura, del aire, que está, bajo este, bajo esta superficie, llamada colector. Bien, una de las cosas, que podemos ver, es esto, la isla, de generación, de potencia, porque, la energía, que se produce, en esta torre, casi siempre, suele estar en continua, así que aquí, se convierte, en alterna, y se eleva la tensión, para poder, inyectarla a red, bien, estas son diferentes, imágenes, y este es el proceso, cabe destacar, que, el almacenamiento, se realiza, de tal forma, que durante el día, se genera calor, y durante la noche, se disipa este, bien, volviendo al programa, aquí tenemos, la altura de la torre, que varía según, vayamos moviendo esto, lo vamos a dejar aquí, al máximo, a 200 metros, el diámetro, porque, recordemos que, esto es un cilindro, el diámetro, de esta superficie, de aquí arriba, que puede, podemos aumentar, o disminuir, en este caso, lo dejaremos, a 15 metros, el diámetro, del colector, es decir, como de grande, es esta superficie, veis, ahora, lo dejamos, ahora mismo, a, alrededor, de 250, o si queremos, podemos, introducir la temperatura, aquí, directamente, le damos, le volvemos, a dar aquí, a cerrar, y se guarda, bien, que pasa, hay, el aire, que hay, bajo el colector, al recibir radiación solar, se calienta, y se empieza a mover, entonces, si le damos, mediante, la forma de esto, el aire caliente, tiende a ser, menos denso, que el aire frío, entonces, tiende a subir, y tiende a moverse, más rápido, por eso, se genera, viento, y con eso, generamos viento, este viento, hacemos pasar, por unas turbinas, que tenemos aquí abajo, y estas turbinas, al moverse, genera la electricidad, que es la que, podremos, inyectar al sistema, aquí tenemos, consiguiendo con los datos, aquí tenemos, la iradiancia, los vatios, por metro cuadrado, que, nos da el sol, bien, estos son datos, más o menos, para un día, de verano, un día, bien soleado, que, podría, el sol, llegar a darnos, estos 850, o incluso, 900, o incluso, 900, wattios, por metro cuadrado, esta es la temperatura, del suelo, que hay, la temperatura, del aire, que hay por aquí, antes de ser calentado, esta es la temperatura, del aire, que hay aquí, bien, aquí tenemos, distintos datos, como, la carga de aire, que va, que son, el caudal de aire, que vendría a ser, 1600, en este caso, 1669,5 kilogramos, por segundo, la velocidad del aire, en metros, por segundo, la potencia, que genera, la turbina, y la potencia, que da el sol, bien, otra aplicación, la siguiente aplicación, está dedicada, al ciclo, rancáin, esta aplicación, puede, verse, de distintas formas, en el diagrama, con el diagrama, presión, entalpía, se puede, se puede ver, también, mediante la turbina, y, por último, viendo, las distintas partes, del ciclo, recordamos, que el ciclo, rancáin, se conviene, en el ciclo, rancáin, un fluido, es inyectado, mediante una bomba, a alta presión, en un, en, en un intercambiador, y, en ese intercambiador, se le añade calor, es decir, el fluido, no solo, ya tiene temperatura, sino que se le ha añadido calor, y este se evapora, al evaporar este fluido, que, muchas veces, en las plantas de generación, termoeléctrica, es agua, al evaporar este fluido, el vapor, se inyecta en una turbina, esta turbina, está, produce trabajo, esta turbina, está interconectada, a un alternador, y con ese alternador, se puede generar, electricidad, después de producir la electricidad, esta se enviará, a un centro de transformación, para meterle tensión, y así poder inyectar la arena, después de, que el vapor salga de la turbina, este se mete en un condensador, para bajar su presión, aquí en la turbina, este vapor perderá presión, y temperatura, pero, saldrá aún, en forma de vapor, sobrecalentado, detrás de esto, se mete en otro intercambiador, en este caso, un condensador, que lo que hará, es, bajar la presión, y la temperatura, del fluido, del vapor, y volver a convertirlo en agua, para que, después, y, se le quitará calor, para que después, se le vuelva a meter, en una bomba, y vuelva, a iniciar el proceso, que es, volvamos a iniciar el ciclo, que es, el, ciclo de Rankine, bien, aquí podemos ver, distintos datos, como, la presión de entrada, la presión de salida, y la eficiencia de la turbina, cabe destacar que, como siempre, habrá pérdidas, por, rozamiento, conducciones, y otros motivos, la, por lo general, casi nunca se va a dar, que la turbina tenga una eficiencia, del 100%, es decir, que convierte en energía, todo lo que se le da, porque siempre hay pérdidas, entonces, si se le da la energía, a la turbina, 100 megavatios, esta podrá, se le da el equivalente, de 100 megavatios, esta podrá, con una eficiencia, del 9%, del 0,9%, esta nos dará, alrededor de 90, bien, la siguiente aplicación, viene a ser, el equilibrio, el equilibrio, de fluido y vapor, de líquido y vapor, en un tanque, bien, aquí vemos, aquí tenemos un tanque, cuya presión inicial, es 4 bar, y cuya temperatura, está a 144 grados celsius, vemos que en el tanque, ahora mismo, hay 21% de vapor, y 79% de líquido, este tanque, a su vez, está conectado, a una tubería, en esta tubería, en esta tubería, el fluido, va a 10 bar, 10 bar, y a 200 grados celsius, estos, distintos datos, se pueden revisar aquí, aquí podemos ver, la temperatura del tanque, y vemos que, según va disminuyendo, la presión, la presión del tanque, según vamos disminuyendo, la presión que se ejerce, en el tanque, el líquido va aumentando, también tenemos, la temperatura, de la conducción, que podemos ir aumentando, hasta los 250 grados, y la presión, de la tubería, entonces, aquí tenemos, presiones y temperaturas, distintos, si le damos a este botón, se abrirá, la válvula, una vez abierta, la válvula, vemos que las presiones, tienden a igualarse, no las temperaturas, pero si las presiones, y tras igualarse las presiones, vemos que en el caso de que, dentro del tanque, antes, había 4 bar, de presión, pero, la tubería, iba a 15, y tenía una temperatura, de 250, 250, grados celsius, tras abrir, el tanque, y la tubería, han equilibrado, sus presiones, y no sus temperaturas, en este caso, el fluido era agua, hagamos la prueba, con un fluido ideal, que en este caso, vendría a ser nitrógeno, bien, aquí tenemos, la presión, de la tubería, que son, vamos a bajar, en este caso, a 10 bar, y aumentamos la temperatura, de aquí, a los, 200 grados celsius, la temperatura, de aquí, la dejaremos, a 5, a 4, mejor dicho, y la temperatura, de la, la presión, del tanque, la dejaremos, a 4 bar, y la temperatura, la aumentaremos, lo máximo posible, hasta los 250, una vez, que abramos, la válvula, lo que pasará, es que, la presión, y la temperatura, del tanque, tendrán, a equilibrarse, con la presión, y la temperatura, de la conducción, tras abrir, vemos que, tanto la conducción, como el tanque, están a 10 bar, pero, tienen temperaturas, distintas,